Voy a leer simplemente este breve comentario antes de mi pregunta en el sentido de que quienes estamos en la sala acordamos recién leer este mensaje antes de comenzar las preguntas. Los trabajadores acreditados en la sala de periodistas de Casa Rosada manifestamos nuestra solidaridad con las y los compañeros de la Agencia Nacional Telam. Y mi pregunta es, usted acaba de hablar, se va a avanzar en un plan de cierre de telam. El Estado mandó un mail con una dispensa laboral. La pregunta es, imaginará la angustia y la incertidumbre de todos los trabajadores en tratar de tener una idea de lo que va a pasar dentro de una semana y cuál es el plan de cierre de la Agencia Nacional Telam que debe ser, debe ser, no puede, debe ser un medio de comunicación de información pública, punto. Bueno, me viene bárbara la pregunta. Primero para aclarar que esta semana efectivamente va a estar, veremos si se los comunico yo o se comunica por otra vía, pero esta semana se va a conocer el plan que está diseñando el gobierno para el cierre de Telam y el destino, por supuesto, de cada uno de los empleados. Así que esta semana probablemente se conocerán los detalles. Aprovecho también para contarle a toda la gente, este año Telam tenía pérdidas estimadas en los 20.000 millones de pesos y lo que ocurre no es ni más ni menos que, por indicación del presidente, ni más ni menos que lo que el presidente cuando estaba en campaña había prometido. Así que no hay nada que no haya estado en la propuesta o en la plataforma de la campaña. No sé si me habías hecho, disculpame, alguna otra pregunta con respecto a eso. No, lo del plan se va a conocer esta semana, cuando estén los detalles los comentaré. La necesidad del respeto democrático en todo el mundo, de la existencia de agencias de información pública como la Agencia Nacional Telam. Bueno, ahí me agregaste otra pregunta, pero te la contesto. Esto no tiene absolutamente nada que ver ni con el pluralismo de la información o de los medios, ni tiene que ver absolutamente con cuestiones que tengan que ver con la libertad de prensa. Es simplemente, repito, cumplir con lo que se prometió, con lo que el presidente cumplió en campaña. Simplemente vuelto a recordar en su discurso el viernes ante la Asamblea Legislativa y que ahora el presidente dio la orden de ponerlo en ejecución. No hay mucho más para aclarar de eso. Sí, por supuesto, los detalles que esta semana estará concluido el plan de, ya te digo, para avanzar en línea con lo que es el deseo del presidente, que es el cierre de la agencia Telam. Pero nada tiene que ver ni con la libertad de expresión, ni con la libertad de prensa, ni con ninguna otra cuestión que vaya en contra de las bases democráticas. Gracias por ver el video.